Mamacita, mira, estos son los dos parqueos. El carrito que está saliendo es el carrito de Sam. Ese es Sam saliendo ahí. ¿Ok? Y este es nuestro Jeep. Nuestros parqueos están marcados con 2.59. ¿Ok? Ahí se va Sam. Se va por allá, por aquel lado. ¿Ok? Este es el carrito en el que él vino. Ese es el Jeep. Y el otro parqueo es el que está allá al lado. El que dice Visitantes. Si tú miras ahí, hay uno amarillo. Este es de Visitantes. Y el que está al lado izquierdo es el nuestro. Y este es el otro nuestro que es el segundo de la salida. ¿Ok? Aquí ves las casas. Esta es la entrada. Este es el número de la casa. Te lo voy a mostrar. A ver si la casa se sabe. 156.43. Las dos ventanas. Estas supongo que son la salita. Pero ahorita la vas a ver. Entonces vamos a entrar. ¿Ok? Aquí está una lámpara colgando. Aquí está el timbre de la puerta. Abro la puerta. Ok. Cuando entro. Cuando las luces. Está haciendo frío aquí adentro. Voy a bajar el aire un poco. Porque. Está haciendo mucho frío. Esta es como una media salita pequeña. Esta es como un recibidor. O una sala. No sé. Ok. Voy a tener que buscar. ¿Dónde están todas las luces? Las voy a prender todas. Y después las apago. Ok. Porque ahí yo creo que prendí. Una luz de afuera. Así. Tendría una luz de afuera. Entonces. Bueno. Después miramos esto. Las gentes que se fueron de aquí. Se fueron a la carrera. Me dejaron puntillitas colgadas. Para colgar los cuadros. Me dejaron diferentes cosas. Ok. La luz de la sala. Detectores de humo. Aquí es como una media salita. O una salita. Y aquí este sería el recibidor. Ok. Vamos a ir aquí. Prendiendo. Un pasillo. Ok. El pasillo. Aquí tienes. Un medio baño. O el baño de las visitas. Ok. Hola Mavi. ¿Cómo estás? El baño de las visitas. Que nada más que es un inodoro. Para que entren a cagar y se vayan corriendo. Aquí supongo que se pueden poner cuadritos y cositas. ¿Entiendes? Para hacerlo más amable. Ese está cerrado ahí. Ok. Aquí está la cocina. Vamos a ver si te puedo prender la luz de la cocina. Ok. Ahí está. La luz de la cocina. La nevera. Microondas. Estrufa. La lavadora de platos. Ahí está la lavadora de platos. Aquí está. Lavadora de platos. Ok. El agua aquí. El agua está andando. Las luces están andando. Eso es el compactor de la basura. Si lo escuchas. Ya. Lo callé. Esto está un poco suelto. Esto me va a tocar después asegurarlo. Porque esto así no me gusta eso. Esa cosa así. Pero bueno. No importa. Yo puedo tratar de arreglar algunas cositas. Ok. Los estantes. Para guardar comida. Ok. Microondas. Ok. Conexiones por todos lados. La nevera tiene un dispensador de hielo automático. ¿Lo ves? Él ya dispensa el hielo automáticamente. Ok. Está fría. Está helada. Ahí está la nevera. La parte de adentro. Ok. ¿Qué más? Despensa. Despensa. Ok. Aquí lavadora y secadora. ¿Eh? Lavadora y secadora. Ahí arriba están las pinturas que utilizaron para cubrir aquí las cosas. Ok. Ahí supongo que quedaría un pedacito de pintura. Esta que ves aquí es la secadora. Ahí se echa la ropa a secar. Esta que ves aquí. Es la lavadora. Ahí se echa la ropa a la bar. Toca de echarle una limpieza a esto porque lo dejaron todo cochino. Ok. Las personas que se fueron de aquí, como te digo, se fueron a la carrera. Esto está sin pintar. Tocca de echarle una pintadita. Asquerosos son. Ok. De toda manera, no importa. Yo se lo recibí así porque él no va a estar aquí. Y él se va. Este es el comedor. Que yo lo veo bastante grande. Sirve para comedor. O family room. O comedor y family room. Ok. Aquí se pueden poner bien las casitas. Se pueden poner bien todo. Las conexiones de cable. El patiecito. Si puedes ver el patiecito. Ok. Ahí hay anjeos. Como tú me decías. Este es el patiecito. Ok. Aquí atrás se pueden poner una mesita. Unas sillitas. Ok. Hacer un barbecue. Cualquier cosita así. Ok. Bueno. Ya vamos a acabar aquí abajo. Y me voy a subir arriba. Esta supongo que es la luz de afuera. Ya las luces están corriendo aquí, hombre mío. Está haciendo frío. Yo tengo que bajar el aire. Aquí están los controles de la luz. Ok. Yo les voy a enseñar a todos este control que está aquí. Que tiene un marco metálico. Ok. Vamos a ver si lo puedo acercar. Dice. Water heater. W-H. W-H. Water heater. Este coso ahora mismo lo tengo apagado. Si ves todos los demás están prendidos. Yo lo apague. ¿Por qué? Porque entonces el agua se está calentando. Está primero que todo utilizando energía todo el tiempo. Entonces. Mi recomendación a todo el mundo va a ser. Si te vas a bañar 15 minutos antes. Prendelo. No te vas a bañar. Déjamelo apagado. Con eso ahorramos energía. Ok. Es el único que se debe tocar. Los demás no se deben tocar. Voy a empezar a apagar luces aquí. Y me subo arriba. Y te voy a mostrar arriba. En el segundo piso. Ok. Aquí como ves. Esa es la entrada. Ok. Esas son las dos ventanitas que se ven desde afuera. Desde la calle. Esa es la entrada. Luz. Ok. La sala es bastante amplia. Todo está en baldosado. Baldosa blanca. Como lo ves. Y ahí está la subida de los escalones para arriba. Ok. Como te dije aquí. Las personas que vivían eran unos cochinos. Entonces. Miren ese barandal. Completamente asqueroso. Eso no necesita pintarlo. Necesita limpiarlo. Ok. Yo nunca subo a los pisos de arriba. Donde hay alfombra. Con zapatos. Yo me los quito. Para que no se queden manchadas todas las cosas. Entonces. Ahora mismo me quito mis chancletas. Y voy subiendo. Por la escalera. Hasta llegar arriba. La parte de arriba. Aquí. Tienes. Una llegadita. Que es chiquita. Y justo. Frente de la llegada. Está. El cuarto principal. O el master. Eh. Bedroom. Ok. En este master bedroom. Aquí. ¿Ves? Cabe muy bien. Una cama grande. Ok. Tiene conectores por todos lados. Tiene su ventana. Que esta ventana da. Al patio de atrás. ¿Ves? El patio. Ahí lo puedes ver. Ahí da esa ventana. Y aquí tienes. Tu baño. Ok. Los baños necesitan cortinas. Porque tienen tina. Los dos. Pero no tienen puerta. Entonces se necesita poner cortinas. Eso si es fácil. Eso se hace con unos palos. Esto me lo bajaron mal. Y se lo mostré a él. Ok. Son huecos que hicieron en la pared. Para montar algún gabinete o algo. Yo le dije a él. Yo no tengo problema. Yo los reparo. Pero quiero que usted los mire. Que están así. Me dijo. Si tranquilo. No hay problema. Ok. Este es el baño. El cuarto. Ahí. Las luces. Y este es el closet. Del cuarto. Este es el closet. Ahí. Míralo ahí. Para que lo mires. Este es el closet. Ahí. Aquí me meto dentro del closet. Ok. Esto es closet. Y ahí está el baño. Ok. Entonces. Para llegar al closet. Tienes que entrar al baño. Ok. Y el baño. Está separado. Del cuarto. Con una puerta corrediza. Una puerta corrediza. Ay. ¿Qué pasó? Ahora no pude. Hacer la puerta corrediza. Voy a apagar esto. La puerta corrediza. Toca chequear. A ver. Qué es lo que le pasa. A la cerradurita esta. La puerta corrediza. Se supone. Que se puede cerrar. Ok. Ahí está. Es una puerta metida dentro de la pared. Ok. Sigue siendo frío. Tengo que bajar el aire. Tengo que buscar. El termostato. Aquí está. La unidad de aire acondicionado. Esto está salido de aquí. Tengo que meterlo bien. A dónde va. Esta es la unidad de aire acondicionado. Ok. Aquí yo te enseño después cómo se le cambia el filtro y todo. Ok. Cómo se hacen las cosas. Arriba están los detectores de humo. Abre acondicionado. Aquí está el baño de los niños. Estoy entrando. Prendiendo la luz. A ver. Aquí está el baño de los niños. También igual. Tiene clima. Necesitan cortina. Aquí se compran las cortinas. Eso no importa. Ok. Aquí tienen el lugar para las toallas. Aquí hay un cosetcito. Donde van las toallas. Ok. Este es un baño. Ok. El baño de los niños. Salgo del baño de los niños. Aquí está el aire acondicionado. Está a 72. Está demasiado. Demasiado bajo. Vamos a ponerlo a 78. Ok. Ahí está. Está a 72. Está haciendo frío. 72 son como 20 grados centígrados. Y 20 grados centígrados. Está mucho. Entonces ya lo puse. Automático. Frío. Ok. 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 Hay también hay de acondicionado. Es decir. y 1 1 1 1 Ahí está A 78 grados porque si no Olvídate que Se nos cobre la electricidad Está haciendo frío 78 es aproximadamente 23 grados centígrados Ok, aquí me hace falta Una lámpara Este podría ser el cuarto De Ismael José El closet de él pero está oscuro aquí Porque no tiene lámpara Este es el closet de él Y esta es la ventanita Que se ve desde la calle Puede ser el cuarto de él Puede ser el cuarto de la brujita Aunque ya digo que este es el que sea el de Ismael José Por la razón de que el cuarto Que sigue está pintado De color moradito Y yo sé que al moradito le gusta la brujita Entonces aquí tienen un closet No, esto es el calentador Este es el calentador La unidad de agua caliente Que es el que se apagó desde allá abajo Para que no esté corriendo el agua caliente Todo el tiempo Porque ahora mismo El agua está corriendo y hirviendo Ok Y gastando energía Cuando no hay necesidad de que se caste Ok El cuarto como lo ves Está pintado moradito Ok Me falta lámpara aquí también El cuarto está pintado de moradito Entonces si está pintado moradito Yo pienso que sea para la brujita La brujita tiene un culo closet bien grande Ok La brujita tiene el doble de closet que tiene Ismael José Y las ventanas de la brujita Dan para la calle Arriba del árbol Así que ella desde aquí Puede ponerse A mirar A la calle O escucharle Las canciones A Romeo Cuando se las venga a cantar Ok Desde aquí Ella puede mirar Los carros Ella puede vigilar Los carros Desde aquí Y eso es todo Todo lo de arriba El segundo piso Está completamente alfombrado Por todas partes Ok Todo Todo En el segundo piso Está alfombrado Voy a empezar a apagar luces Como dije Es Una casa grande Para Es una casa grande Para Para cuatro personas Espero que la disfruten Espero que la gocen Ok Hay que hacer Bastante limpieza Porque la gente que vivía Aquí eran unos cochinos Ya yo lo puedo ver Aquí estoy bajando Al primer piso Hay un barandal Para agarrarse Para agarrarse Del barandal Ok Con eso Si Se evitan Las caídas Ni nada de eso Ok Aquí está De nuevo La sala Aquí está La Vamos a decir Que esta es la sala Y esta es la antesala Ok De todas maneras Aquí yo creo que se pueden Meter las bicicletas Y todo Para que no se oxiden Afuera con la lluvia Y guardarlas Aquí sin problema Entonces nos dedicamos A bicicletear Ok Ya vi los lugares Para televisor Un televisor En mi cuarto Que allá tengo Donde montarlo En la pared Y otro televisor En el family room O Este Que este sería Comedor Family room Si Yo pienso Que aquí queda Perfecto Un televisor En esa esquina Por eso Lo puedes ver Tú desde la cocina Y También la persona Que se siente Aquí En el comedor Lo puede ver Sin problema Pienso que es Donde mejor Va a quedar El televisor Además Los cables Del cable Entran ahí O del satélite Porque aquí Tenían satélite Satélite Un disco De satélite Entonces yo pienso Que de aquí Se puede poner Bien todo Número uno Y voy a ver Donde me lo consigo Número uno A mi Me enseñó Mi abuelo Siempre Que la primera cosa Que se trae A una casa Cuando uno se muda Es Agua bendita Y una última cena Para poner En el comedor Entonces voy a ver Donde me consigo Un cuadro De la última cena Que esté bien bonito Así Para ponerlo En el comedor Que sea lo primero Que viene a la casa Agua bendita Y un cuadro De la última cena Voy a empezar A apagar luces Yo creo que ya tuviste Suficiente del video Me voy a ir Tengo que Hacer cositas Y Vamos a ver La llave del correo Que les tengo Enseñar Donde está La llave de la piscina Y la llave De Y dos llaves Para la casa Entonces Esto no tiene Sino un solo cilindro En otras palabras Una sola cerradura Cuando se cierra Así No queda cerrada La casa Toca echarle llave A la de arriba Para que quede trancada Lo cual quiere decir Que únicamente Con la llave Va a quedar trancada Y que alguno Se asegura De que quedó Trancada Eso es todo Ahí está el timbre Supongo que Se ve allá En la cocina Y aquí está El El cosito Del agua A correr Una manguera De aquí Hasta el carro Que está ahí Y sale una limpiadita Al carro De vez en cuando Bueno Me voy mami Ya te hablo Más tardecito Estas son Las dos ventanas De la brujita Y esa es la ventana De la misma De José Estas son Dos ventanas De la sala Ok mi amor Hablamos Más tardecito Bye mami